El Estadio Buretino Señoras y señores El es el claus y la destrucción En un baile de Metavergia Con ustedes el importante 1, 2, 1 La música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sergio! ¡Venga, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Gracias! 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 ¡Fíjate, pendejo! ¡Gracias! 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 ¡Nunca es pena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Máscara! 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 Cada vez me lo he eliminado porque dejé toda mi pinche alma en este país. Somos, somos, somos para dos fuerzas, una, para estar contento, dos, dos, para tener contenta a toda mi gente en el éxano. Yo solo quiso pedirle que venga una persona que siempre ha estado apoyándome, que desde chico me ve así. Esa persona es mi padre. ¡Esta es lucha! ¡Esta es lucha! ¡Esta es lucha! ¡Esta es lucha! ¡Gracias! 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 Pues nuevamente queda demostrado que los luchadores cretanos están en un nivel muy alto y han demostrado en esta noche que pueden dar encuentros estelares como el día de hoy ¡Un aplauso nuevamente para estos experimentos que le damos! ¡Gracias! 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 Llamada Eduardo Cázares Trejo Evidio de Querétaro, Querétaro edad veinticinco años con 14 años de luchador profesional ¡A Neta! A Neta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!